Que te he visto esa mirada Yo no juego en sin dudas Que te he visto esa mirada Desde ayer por la mañana al pasar Que te andas por mi celda Y que el pelo no te das Que te andas por mi celda Yo no sé de esas consignas que se vas Pero no es bonte el video Ni la brisa que me espera No es tan poco la presencia de la luz Que te he visto esa mirada Desde ayer por la mañana Y no hay bandada Que decir Que te invito y no me digas Que te invito y no me digas Que sos tímida y que vas A tomarte unos minutos Y pensar no vale la pena Cruzar Que yo guardo La costumbre de mi barrio La costumbre de jugar Que yo supe cuando niña Y lo sé si es necesario Pero no me digas Pero no es bonte el video Ni la brisa que me espera No es tan poco la presencia de la luz Que te invito y no me digas Que te invito esa mirada Desde ayer Por la mañana Y no hay bandada Que decir Que decir Que Dios te invito Gracias.